Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera la Lía. Más de mil actas se han entregado gratuitas en los últimos meses gracias a un trabajo en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal durante las brigadas en las colonias de Coatzacoalcos, así lo dio a conocer el oficial encargado de registro civil en la ciudad, Enrique Charleston Salinas. El Sistema Star-Stop desarrollado por Bosch ya está instalado en más de un millón y medio de vehículos desde que comenzara su fabricación en 2007. Esta tecnología permite una reducción significativa del consumo y las emisiones del automóvil. Una vez reconoce que el vehículo se ha detenido, el Diabutronic apaga el motor. El transmisor de revoluciones mide constantemente el ángulo cigüeñal y transmite los datos al regulador. El regulador identifica la posición de cada uno de los cilindros tras la desconexión del motor a partir de la posición del cigüeñal. Entonces selecciona el cilindro que sea adecuado para el arranque directo. Evalúa qué acciones deben llevar a cabo el motor de arranque y la inyección directa de gasolina para que el motor se ponga de nuevo en marcha. En este momento el sistema está a punto para el arranque directo. Cuando el conductor desea arrancar, el Diabutronic dará las instrucciones a la inyección directa de gasolina y al motor de arranque. Este es necesario únicamente para comprimir el aire en el cilindro de arranque y se desactiva inmediatamente una vez realizado este proceso. El combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión. Contacto. El motor está en marcha. ¿Sabías que antofobia o antrofobia, del griego anthos, flor y phobos, temor, es el nombre que reciben el miedo o repulsión hacia las flores, mientras que la diendrofobia es el temor extremo a los árboles? En la Universidad de California, la UCLA han probado con éxito un aparato que permite trasladar el corazón de un donante en perfecto estado, latiendo y caliente hasta que es trasplantado. El dispositivo permitirá realizar pruebas de tejido de órganos, mejorando las posibilidades de éxito en las operaciones. El motor de los coches necesita ventilarse para funcionar correctamente, lo que reduce la aerodinámica de los vehículos y hace que gasten más gasolina. Por ello Ford incorporará en sus automóviles una rejilla de refrigeración móvil, que reducirá la resistencia del coche al aire, mejorando la eficiencia energética del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!